¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a estar pasando la torre de Speedcola, una torre bastante complicada debido a su respawn infinito de zombies y solamente vean hasta donde tenemos que llegar, hasta la cima esa y el objetivo va a ser literalmente completarlo solamente con armas de pared que van a estar distribuidas por el mapa. El objetivo va a ser llenar estas almas porque si no llenamos estas almas, estas latitas de almas, no vamos a poder pagar el final. Entonces vamos a comenzar gente, espero que estén disfrutando los videos wey y les voy a dejar una meta de likes para el próximo reto. Si nosotros llegamos a la cifra de 500 a 300 likes, o sea 300 a 500 wey, vamos a jugar la torre de Jugernog pero sin Jugernog, ¿vale? Les dejo ahí la meta de likes wey y vamos a darle de momento, obviamente si son válidos pers porque ya con el simple hecho de que vengan manglers con aimbot y también zombies infinitos, yo creo que ya es suficiente dificultad no viejo, tampoco aquí yo soy el dios, el dios del juego que no pueden morir entonces vamos a darle de momento munición infinita gente y la verdad el mapa es difícil, realmente el mapa es difícil wey porque las armas son malas, la verdad las armas son malas y en caso que me lleguen a dar un pack a punch aquí es temporal, o sea tristemente es temporal y no es para siempre entonces hay que literalmente abrir rápido wey, tomarse los perros más importantes e intentar pack a punchar rápido también porque si va a ser importante la vida infinita creo que no la voy a agarrar, no la veo útil ahorita o sea realmente es una ronda 4 wey, no la necesito y pues de momento vamos a concentrarnos en seguir llenando almas tengo que comprar ahorita la vez, pero esta torre ya la he jugado o sea ya llevo varias grabaciones, no creen que ya sea la primera vez ya me tumbaron varias veces y ya saben que a mi no me gusta mucho que me tumben en los gameplays porque me gusta que queden perfectos entonces pues aquí ando otra vez wey, grabándola papi es por eso que les digo que se aprecia mucho cuando comentan dejan ese like, esa buena vibra porque es motivación vale, es motivación ah y la verdad otra cosa, ya estoy un poco un poco fastidiado gente, sinceramente de jugar Black Ops 2 wey y Black Ops 1 entonces es posible que me vean más activo en Black Ops 3 ahora amigos, de verdad wey en los custom maps, aparte que los custom son bellos eh, la verdad los custom maps es por la simple razón o sea, por los custom maps sigue vivos los zombies wey la neta, hay que ser sinceros ya lo que es Black Ops 1 o Black Ops 2 la gente lo ve por nostalgia wey pero los zombies siguen vivos solamente por estos custom maps la verdad papi, vale, vamos a agarrar esto rápido en el momento tenemos 3000 puntos creo que en la ronda 8 van a venir los maglers entonces hay que estar pilas con eso, ya estamos en las 6 como pueden ver las rondas se van subiendo solas no es como que tú puedes dejar un zombie no, aquí las rondas van subiendo solas mediante el tiempo creo, entonces por eso que les digo que hay que abrir rápidamente ok, este zombie block de momento me está ayudando Pakapunch, tristemente es temporal y como me gustaría que salieran los manglers ya wey pero no van a venir no vamos a comprar esta arma que es la vez pero esta es buena wey ahorita que me salen los primeros manglers gente van a ver a lo que me refiero, a lo que estoy hablando aguantan un chingo wey es lo más castrante de todo el mundo padrino vale, de momento que ya llenamos dos latitas yo creo que, mira zombie napal también se me olvidó mencionarlo el zombie napal también es castrosillo wey vamos a llenar de momento estos latitos gente ya que, pues es necesario, no es necesario este wey me dejó una desmachín creo que la voy a holdear sinceramente vamos a reventar a este vato wey pensamos que tenemos el Pakapunch ya me lo quitaron como pueden ver porque tristemente pues es temporal eso si no me gusta wey que metan cosas temporales viejo es literalmente algo feo es feo, la verdad es algo feo quiero holdear esta madre un poquito más me encantaría ok, me están pegando por la espalda no la voy a poder agarrar de ok, dos insta kill entonces no voy a agarrar la desmachín o tal vez si no sé viejo ok, ya, no la agarré dame dinero, no me quites vale, me dio un quinientón excelente, a este quita dinero es lo malo vamos a aprovechar yo creo que aquí el Knife Tip para hacer dinero y ahorita ese insta kill ahorita lo vamos a agarrar en la siguiente ronda vienen los Manglers así que estoy muy pendiente a eso maldita sea con ese New me hubiera gustado más en la ronda 8 porque así se los carga a ellos wey vale, esperábamos gente tenemos ahí un rayito un Max se está portando bien con los Pabros eso me gusta wey y quiere decir que la torre anda amable quiere decir que la torre anda amable entonces vamos a enfocarnos por eso ahí vienen los Manglers como pueden ver gente vamos a ver si el insta kill les baja la vida al parecer sí al parecer el insta kill les quita vida entonces está excelente vamos a agarrar el rayo porque van a salir tres en total y hay que aprovechar este insta kill ¿dónde están los demás? dijo que no los veo ahora sí no quieren salir ¿no payasitos? ahora sí ¿por qué se esconden? ¿por qué me tienen miedo? ¿dónde están? ¿por este lado tal vez? no los veo gente maldita sea bro quiero aprovechar mi rayo wey bueno quiero llenar más que nada esta madre al parecer posiblemente vengan por aquel lado igual no hay que confiarse hay que estar pilas hay que estar pilas vamos a agarrarnos por acá de momento vamos excelente wey tenemos siete mil puntos solamente tenemos que abrir para comprar perks y prender el poder primero que nada prender el poder y le voy a tomarse perks seguimos pack a punch uy que hermoso camuflaje vean este camuflaje gente creo que este es de verdad costra de verdad o sea es del del multiplayer ¿no? o algo así la verdad desconozco wey pero no mames que chula de camuflaje wey la neta maxamos me lo pillo pay y vamos rápidamente para arriba yo creo que va siendo hora ya de de ir abriendo porque tenemos ya dinero wey ya tenemos dinerito hay que aprovecharlo vamos a correr por este lado abrimos rápidamente este ah no puedo abrir porque tengo el pack a punch abrimos esto mil que ah mira aquí hay otra latita casi me la dejo hay que aprovechar un poquito más las latitas para seguir llenando ya se me acabó el pack a punch pero no pasa absolutamente nada vamos bien vamos bastante bien a ver si luego investigo algún mapa gente de de easter o sea un custom que tenga easter que estaría interesante wey la verdad me gustaría más jugar black o 3 en directo pero no puedo por el simple hecho de que es muy pesado wey el juego hay customes que son muy demandas y no lo puedo jugar en directo vale esta vez más chibi me la voy a llevar porque si me puede ser útil más arriba zombie napal donde estás vale te voy a ignorar de momento entonces voy a bajar por este lado gente para intentar llenar esta latita el zombie napal viene por allá me lo quiebro de una vez para que lo quiero luego me puede traer y me llega a tumbar ahí no me lo perdonaría pay 10 mil puntos me gusta wey quiero ponerme bien pilas no me quiero confiar para nada amigos neta para nada me voy a confiar voy a jugar como papito rey siempre juega wey pilas pilas a la primera sin downs y solamente con armas de pared wey double points me recontra sirve otro zombie napal ahí saliendo al fondo que no me lo alcanza a cargar porque la desmachín tiró la barbie y se fue papi se fue así como tu ex se fue con el otro viejo lo siento lo tenía que decir que quieres que te diga pay vale vamos a no me lo puedo creer viene un mangler aquí gente como pueden ver la guarda que tenemos la munición infinita vean como aguanta ya vieron la diferencia como aguanta que dices porque me oh my god gente no voy a reiniciar la partida me la suda wey no estamos tan mal me toro un malito zombie no pasa nada no pasa nada estamos bien vamos rápidamente a comprar otra vez el curva no hay pedo wey muy bien gente ya logramos recuperarnos wey la neta no voy a reiniciar esta partida porque me parece que va bien o sea las otras veces que había reiniciado ahora porque literalmente ya estaba muy adelantado pero aquí siento que vamos relativamente bien wey vamos bastante bien entonces para que reiniciarnos vamos a continuar llenando al mitad wey ahí la neta me troleó el respawn del zombie no voy a hacer nada pero estamos bien no pasa nada hay que seguir con el gameplay a full ese de haltein no lo voy a agarrar porque la neta si que hueva si de por si los zombies están saliendo algo lentos wey por la ronda pues no para que esperarnos literalmente para que hacerlo que venga más lentos vale de momento vamos a seguir por este lado me encantaría comprar un arma mejor que estas porque ya se están quedando un poquito atrás y vamos bastante bien tenemos 18 mil puntos la neta ya debería de abrir wey me estoy confiando mucho en llenar las latitas de estas porque quiero ir en orden y creo que eso me puede perjudicar wey entonces ya ahorita después de estas dos latitas ya vamos a ir a comprar más armas corre viejo rapidelio vamos papito oigan ya definitivamente tengo que cortarme el pelo ya lo traigo súper largo de atrás o sea está bien que me quiere ser un mule y todo pero papi es que ya ya literalmente traigo el pelo de loco de loquito de centro ya yo creo que me voy a hacer un desvanecido y que me desgrafilen el pelo porque o sea yo les hago una pregunta a ustedes gente cada cuate se corta el pelo lo normal es cada dos semanas bueno yo llevo como medio año no cortarme el pelo o sea si me lo desgrafilo pero sin cortarme el pelo hacerme un desvanecido ya tengo como medio año medio año fácilmente es demasiado wey lo bueno que le traigo la gorra porque si no los espanto la neta pa vale vamos a seguir vamos a cargarnos a este vato y tenemos ya 25 mil puntotes está excelente wey ok vienen más de estos vienen más descuidadito todo sea por el bendito mule gente porque la verdad se ve perro wey me gusta como se ve el mule vamos a cargarnos a este wey rápidamente cuidado que si me pega esa madre que tiene ahí en vos me tumban lo bueno que tenía esta cosa eh si no cállate los ojos pa eran tres mangles como le iba a ser wey vale hay que irnos de acá ya suficiente creo que voy a comprarme de las de arriba ahorita obviamente porque todavía tengo munición a ver esta latita me está haciendo jitos wey que quieres que te diga wey quiero ir en orden para luego no rayarme que ay cual me dejé entonces vamos a darle por acá señores vamos a intentar llenar esta latita en cortinas wey aunque los zombies dieron un poquito ya están llegando rapidillo cuidadito rey no te confies mira ya como están corriendo los zombies oh my goodness aquí es donde te digo que ya se puede complicar mira hasta parkour hacen los cabrones wey fue increíble hasta magos me salieron wey córrele vamos tengo que llenar esta latita rapidillo y ya correr a comprar un arma porque ya se está quedando muy 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 mal el daño de estas armas mínimo aprender el poder de tomarme el double tap es el speedcola aquí está la pieza del escudo hay otra latita por aquí wey y creo que voy a comprar aquí hay un arma esta más es una escopeta wey pero no es tan buena la verdad gente no es muy buena que digamos pero voy a intentar hacer algo con ella no a ver que a ver que fluye pa córrele que te van a tumbar por andar de gilis gilis y la neta no la neta no creo que me estoy pasando de lanza ya verdad gente me está ganando la avaricia no vamos a aprender el poder porque si 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 bro vámonos que dices bro pero que dices te me está subiendo en la cabeza como es posible eso que tenemos por aquí una a ver pues la voy a comprar para ver que tal es como una piecekeeper no pero moderna you know aquí tenemos otra latita aquí tenemos la milky que no estaría mal tomarse la milky la verdad y otra escopeta vale aquí tenemos el poder gente ya me acordé vamos a aprender el poder pieza el escudo importante esa arma no es tan buena es como una m27 no tiene mucho daño prendemos el poder a ver si se la guía tantito siempre se la guía esta madre ahora no se la guía veo que es raro ahí está ya se la guía es de cajón que se tiene que la guía porque puedes tener la mejor PC del mundo y se la va a la guía literal vale esta arma si me gusta un poquito más el daño que tiene pero lo único que me preocupa y no me voy a cansar de repetirlo en todo el video los manglers es lo único de lo que hay que preocuparse wey hay que ganar esta madre si me da algo interesante porque me gustaría ir a comprar perks la verdad quisiera comprar perkis corre 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 no me lo puedo creer wey viejo que troleada neta es una troleada el respawn de los zombies vieron eso como salen así de la orilla para que no puedas pasar lo hacen de propósito te lo juro que lo hacen a propósito creo que tengo que ir por el speed si Gonzales definitivamente señores hay que ir por el speed ok esa insaquil me sirve wey no me ven por atrás perfecto recárgala rápido no me lo puedo creer viejo no imposible está difícil este reto ya lo están viendo ya se siente la dificultad como pueden ver señores yo nunca he hecho mentiras wey yo nunca he hecho mentiras mejor me bajo pay ok me muero de caída increíble pay muy bien gente ya logré recuperarme me acabo de tomar lo que es el queer buy y otro per que te da dinero cuando cuchillas wey así que vamos a tomarnos el stamina y ahora si hay que subir ya no voy a bajar ahorita de momento wey necesitaría conseguir el de este del double salto del double jump más bien del double salto increíble bueno me voy a llenar esta madre en cortinas wey ya con speed con la me siento más seguro porque hay recarga más rápido lo que me jodí fue la recarga wey no pensé que me fuera a morir ahí la caída esa tan bajita pasa que me voy a pegar un zombie ese fue el problema death machine no sé hermano casi me caigo otra vez increíble vale me encantaría que vinieran los pinches mangas wey ahora si wey van a venir justamente cuando no tengo death machine o alguna madre así vale esta madre creo que está nada de completar así que hay que aguantar aquí un poquito lo que más me duele gente de este reto es que dije le voy a hacer sin downs ya vieron que no es un reto fácil la verdad es que no es un reto fácil si pudiera tirar de caja sería diferente ahí si estaría un poquito más sencillo porque pues salen armas mejores no las armas de pared son literalmente caquita en este pedo vamos a agarrar ese new claro que si viejo como no wey si me la estoy viendo hoy nos cura ya tenemos mule kick tenemos speedcola que se ven idénticas wey vamos a comprar electric chair aprovechando que tenemos todavía un poquito más de dinero esa arma no sé si ay wey casi me muero te imaginas que me tumbaba ese topo wey amazing padre ok la stent esta es buena la stent creo que es de shadows of fear no de waterward 2 que está diciendo rey ok tiene buena cadencia me gusta el problema es el daño wey el daño no lo siento tan elevado bueno ninguna de estas armas siento el daño tan elevado ya amazing padre amazing vale hay que echar un poquito de escopeta wey vale lo veo muy complicado amigos este reto la verdad si está difícil tienes que estar muy pendiente a la espalda no te puedes quedar distraído mucho tiempo los zombies corren muy rápido amazing compañeros este es el yugar bendito sea dios wey bendito sea dios tómatelo ya papito tómatelo tómatelo excelente ok no hay que confiarse como quiera porque aún así necesito a huevo el del double jump para poder brincar cuando esté en apuros de que ya no pueda más creo que voy a mejorar la escopeta gente porque la escopeta es god siempre no las escopetas son god a huevo wey solamente ve lo que hacen para ir de una bala no 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 porque me sale esa cosa justamente cuando tengo todo para ser un ganador bro o sea para poder no me dejé algo por acá por abajo o alguna madre así wey que no me acuerdo hay que aprovechar esta cosa para hacer dinero no yo creo que sería lo más bueno aquí tenemos una latita excelente wey estoy muy mareado la verdad tengo infinita no a huevo deberíamos de buscar mangler no capaz viene mangler por aquí subiendo no sé no estoy seguro pero al parecer no estoy un poco preocupado de cómo voy a subir ahora tristemente estos wey no alcanzan a a morir o sea llenar la latita ¿no? muy poquitos creo que muy poquitos fueron no sé qué voy a hacer gente estoy tratando de pensar qué voy a hacer la verdad pero lo veo muy complicado wey qué voy a hacer oh my god creo que voy a intentar voy a tener que bajar este reto está difícil este reto está difícil este reto está muy difícil si la hay que bajar un poquito creo que esa va a ser como mi estrategia siempre no sé por qué no acuchillé y disparé porque eso me da más dinero con el per que traigo se me olvidó pero estamos bien no pasa nada pues lo de hoy aprovechamos con la escopeta no me lo puedo creer oh my god qué dices brother qué dices qué dices esto es una es un insulto para mí wey esto es un malito insulto para mí aimbot 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 todo el tiempo ey 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 aguarda ese ganchito topo no tengo que correr gente tengo que correr no sé qué voy a hacer bro no sé qué voy a hacer estoy intentando hacer un plan acá de lejos he perdido lo bueno que a puntería sí tengo eh a puntería eso sí sí tengo en los zombies pero lo que me va a faltar es el literalmente cómo voy a bajar bro vale dame algo bueno por favor latita te lo ruego wey double points para qué no me sirve vale aquí voy a intentar hacer un poquito más de dinero es que esto sería la meta wey usar ese perk para duplicar el dinero acuchillar y creo que me dio me quitó creo que me dio que no veo no veo números rojos vale 14.000 hay que abrir la siguiente puerta bueno no hay que holdear aquí y ya cuando siente que no pueda más con mi vida la abro acuchillamos para hacer más dinero y intentamos dar hechos lo único que tengo el cherry necesito que me dé una instant kill o una death machine o un kaboom incluso un kaboom me ayudaría demasiado de verdad vamos viejo hay que estar pendiente a eso porque estos weyes hacen parkour y no sé hermano no me da confianza la verdad oye ese pack punch es bueno ese nip también es buenísimo no me importa nada no me importa nada viejo para morir nacimos creo que se cargan los mangles así que ya no hay que preocuparse de nada hay que seguir subiendo necesito comprar más perks vamos bien que arma es esa la erat no me suena la verdad me voy a tomar esta perk porque quiero y porque puedo y tenemos ahí otra arma y tenemos aquí el double tower ok ya con eso en teoría estaríamos un poquito más chetaditos pero como quiera como pueden ver los hombres están corriendo lo bueno es que tengo escopeta apacapunchada para poder limpiar pero porque no es para siempre pues ya me la quitaron me la quitaron a me decir vale vamos gente vamos vamos se puede wey se puede sin miedo leícito pues yo confío en mi confío en mi habilidad ya he hecho retos más difíciles la neta la neta la neta venga max amo me sirve también 10.000 puntos vamos a abrir aquí tenemos otra latita hay arma ahí no sé que arma sea esa es que no conozco las armas wey es lo que más me duele espérate creo que esa perk ya me acordé de esta torre es la del bull la del la de la madre esa no ok ya con eso me puedo aventar para abajo y no muero wey literal pero no lo voy a hacer porque no estoy en aprietos estamos tranquilitos estamos pisteando a gusto la bocina es de los zombies pero estamos pisteando a gusto vale vamos otro max amo que me gustaría poder agarrar pero si tan solo los zombies dieran chance no wey no me dan chance ok agarra esto perfectísimo ay el arma te la he recargado como en black ops no es esta perro 10 de 10 compadre ahora lo que más necesitaría aquí sería yo creo que a ver me falta una perra uy la sm1 te amo mi amor te amo ven conmigo ven con papá cuánto cuesta la cambio por esta 1300 no la pude comprar no te creo nada papi doble salto a lo tuyo excelente muy bien gente estamos alto eh creo que estamos a un piso más pero recuerden que tenemos que llenar la lata si no no podemos escapar entonces todavía le queda todavía le queda la torre no creen que es el final bueno fuera que fuera el final papi estoy sufriendo horrible quiero mi sm1 un pájaro por favor niños se lo ruego padres please nada para el muñeco no nada para qué para qué dice nada para el señor ready para el tío ready nada no se me ha pasado ninguno porque mi electric cherry ya no jala papi pregunta seria gente se me volvió el electric cherry no estaría perro poder agarrar esa esa munición infinita pero no puedo no puedo amigos ok recuerda rey que tienes lo de acuchillar para hacer más dinero por favor wey se me olvida amigos viene un mangler wey no me lo puedo creer qué arma es esa no sé si le cambié la correcta aquí tenemos wheels wine pero no tengo dinero creo que voy a tener que bajar me aviento vamos a intentar llenar esto rapidelio y ahora estaba la sm1 gente no me acuerdo esta no es la escopeta no la voy a cambiar porque la neta mejora si es buena viene napalm esta creo que es de las vans me da las vans mucho mucho de las vans warfare el sonido el movimiento que tiene cuando disparas muy advanced warfare la verdad aunque no lo jugué pero no sé hermano infinite warfare no creo wey infinite warfare nadie lo conoce me tumbó ay estoy vivo gracias al per wey al per del doble brinco vieron eso como me aventó el mangler literalmente me sacó a volar pa' ahí muy bien señor vamos a comprar la sm1 esa que es osa 1500 vamos a intentar llenar esa latita wey no tengo ni idea de donde están los manglers porque ya no los veo ya no los vi no sé si se murieron o algo así uy el problema aquí es que me están llegando ahora por la espalda se suben por ese lado de ahí eso es muy troll wey la verdad eso es demasiado troll como que agarran dos rutas lo bueno que tengo la liquid fire en mis pies la banana colada ese per que es bueno no sé quién lo hizo pero god cuidado papi oye ningún gracias justamente le iba a decir ningún power up gracias juego gracias lo necesitaba una desmachín me sirve un rayito me recontrasirve también vale un momento a la madre como salió volando ese zombie vieron wey pobrecito vale vamos a intentar llenar esto que esta latita era complicada y la neta los power me acaban de salvar la vida se tardan en salir fire cell tristemente no lo puedo usar así que seguimos con nuestra trayectoria nuestro trayecto aquí está la sm1 pero me voy a quitar la desmachín por eso uy aquí hay una de esta mira what the hell mira aquí está para hacer el escudo gente no me hago el escudo de una me lo hago de una aprovechando que tengo rayo aún perfectísimo muy bien muy bien ya tenemos escudo me siento un poquito ya más tranquilón incluso me gustaría tomarme el elemental pop pero ya saben que no soy muy fan zombie vlog no me gustó porque en base a que los zombies se vayan no soy muy fan wey de esa madre porque nos limita mucho para hacer dinero no sé cuánto cuesta el final que dice pero me está haciendo daño uy viejo tenemos el meta literal señores tenemos el meta completamente wey la verdad completamente chulada amigo chulada mira no me voy a tomar el elemental pop para que no vean que lo puse más fácil porque sería hacerlo más fácil para que vean que me gusta lo difícil ojalá y no muera porque si no me voy a arrepentir demasiado de lo que voy a hacer en esta partida no quiero perder de verdad amigos creo que me voy a dar prisa mejor a comprar el weird wine me acuerdo que estaba aquí arriba así que hay que tomárselo en cortinas tal vez solamente me falte esta casi me muero casi me caigo más bien ¿por qué no me deja tomármelo? gracias weird wine perfectísimo ok me voy a quedar en este lugar de acá no sé si me salgo solo por ese lado pero aquí todavía estamos a nada llegar al final amigos a nada wey a nada 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 tengo balas en esta arma no ahorita sea wey déjame me las gasto una vez ya que no tenemos nada pues me las gasto pues hay que esperar aquí un poquito cortinas tres zombies más no tengo balas tampoco en la escopeta pero tengo 10 mil puntos para para acá punchar ahorita no sé cuánto cuesta la puerta final you know vamos viejo confío en la SM1 confío en ella completamente es que esta arma es una belleza me recuerda siento que es una Thompson literal ok es un double point pero tu primo lo va a agarrar así sabía ¿no? su primo lo va a agarrar ¿qué es esta arma? no sé cuál arma sea pa y qué es esta cosa me la tomo ah esta es la que te dice y truena esa perca buena esa perca es útil ¿no? quiero pensar vale hay que llenar esta latita ahora y no sé qué mejora primero gente yo creo que mejoraría la escopeta ¿no? pongan en los comentarios ustedes qué mejoraría si estuvieran aquí wey uy a ver ¿cuántas balas tiene? 52 ok me gusta ¿no? para hacer dinero increíble que le metí doble paga punch no era mi intención porque no me lo imaginé pero amazing pa vale tenemos aquí otra latita por este lado gente hay que llenarla y no sé si me dejé alguna atrás la verdad wey yo creo que sí no creo que esta sea la última sinceramente sé que me dejé algo atrás 100% seguro wey 100% seguro es la diferencia teniendo paga punch no ya tenemos para escapar excelente wey a la bestia entonces me la me la rifé me la rifé la verdad amigos muévete de aquí ready muévete de aquí deslízate no sé cuánto cuesta el final todavía amigos la verdad pero me tuve que mover porque el zombie napal está un poquito de don comedia se había atravesado en mitad del camino wey ah zapar curas este topo amazing padre cuánto cuesta el final vida infinita ok ahora sí ya voy a aprovechar ese double point lo máximo que pueda sinceramente amigos porque no sé cuánto cuesta el final otro double point todavía se va a tronar wey 30.000 gente GG wey puede ser que GG GG definitivamente no agarra el double point oh la madre qué está pasando bro munición infinita 28.000 me estoy poniendo nervioso wey porque siento que en algún momento puede pasar algo malo no tengo balas no tengo balas gente 30.000 ahí está señores torre completada si este video les llegó a gustar dejen su like comentenme y compártanlo nos vemos en el próximo video gente te